La Isla de Pascua La Isla de Pascua La Isla de Pascua Por eso le dicen el ombligo del mundo Isla de Pascua Pero para nosotros no es Isla de Pascua Es la Pondubi La Isla de Pascua En el lugar más lejos del continente A 3660 kilómetros del continente En la mitad del océano pacífico La cultura Rapanui es muy rica Lo que vemos atrás es un misterio Y sigue siendo un misterio Podrán haber mil teorías Pero es un misterio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta carrera comienza, como les dije, hace 11 años atrás, cuando en mi primera visita a Rapa Nui en el año 86, yo vine a correr un triatlón y un mountain bike, me quedó dando vueltas siempre a hacer un maratón en Isla de Pascua, un maratón donde nadie antes había hecho uno, y poder darle la posibilidad a todas las personas que les gusta correr y también conocer, porque venir a correr en Rapa Nui es mucho más que poner un pie delante del otro, es conocer la cultura de Rapa Nui que es muy rica, la energía de esta isla es muy grande, para quien la siente y ha tenido la posibilidad de compartir con la gente, que es la que nos da la energía, la isla es magnética, y la energía brota. Esta es una carrera boutique, es una carrera para pocos corredores, obviamente no todo el mundo puede llegar a la Isla Pascua, es un grupo muy chico, muy selectivo y muy restringido la avenida acá. Esta es una isla que está obviamente en la mitad del océano pacífico, pero cuando empiezan a mirar, como les digo yo, para los lados, empiezan a sentirse libres, a sentirse felices corriendo, se les acaban las complicaciones. El paisaje es un paisaje totalmente natural, totalmente campestre, muy verde, el clima muy agradable, un clima templado, que yo creo que lo va a ser muy distinto y muy entretenido, ideal para correr y para venir a pasear. Esta isla es especial yo creo por su cultura, tiene una cultura de carácter polinésico, y cosas que no vas a ver en ninguna otra parte, y la energía, el aire, y inclusive hasta la luz se siente diferente. Si la isla es increíble, es el lugar más hermoso que he visto en el mundo, incluso más hermoso que Hawaii, y pensé que Hawaii era hermoso. El aire que se respira, la energía que se siente, es totalmente diferente. Estás corriendo como en un paraíso. Lo especial es que es un lugar único en el mundo, yo creo que estar aquí con los amigos, en un lugar, como te dije, único, creo que es lo que lo hace algo inolvidable, y para venir al menos a correrla. Para poder hacer una ruta en la isla más remota en el mundo, es increíble. El lugar ya es sorprendente, o sea, cómo construyeron esas estructuras que hay hasta de 22 metros, cómo las trasladaron a través de las canteras, es algo impresionante. Estar acá es un lugar mágico, darse cuenta de los Moai, por qué miran hacia adentro y no hacia afuera, para cuidar a la gente. Nada, es un lugar que hay que estar acá para sentir lo que se siente. Los Moai es una representación de las personas con mayores poderes místicos. Y si uno tiene la oportunidad de acercarse lo más posible al Moai, puede sentir algún tipo de magnetismo en él. Hay mucha energía, mucha mística, y mucho por conocer. Es mi isla princesa que estoy dreaming de Es mi isla princesa y necesito la show La princesa Es mi isla princesa y necesito la que se siente. Es mi isla princesa y necesito la que se siente. Es mi isla princesa y necesito la que se siente. Es mi isla princesa y necesito la que se siente. Es mi isla princesa y necesito la que se siente. Es mi isla princesa y necesito la que se siente. Es mi isla princesa y necesito la que se siente. Es mi isla princesa y necesito la que se siente. y necesito la que se siente. Es mi isla princesa y necesito la que se siente. Es mi isla princesa y necesito la que se siente. Es mi isla princesa ¡Están regresivos! ¡Están regresivos! ...y pasa por la mitad de Canaquena y R22 con unas vistas increíbles y llegas cuando ves allá y vuelves hacia Jangaroa. No hay tiempo de participación y eso lo hace muy atractivo. Aquí hay personas que corren en la meta. ¡Gracias! 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 Dual Deporte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501